Al contemplar las estaciones, vemos que el verano es la tercera estación. La estación de verano es una estación muy interesante. Hay dos cosas importantes en el verano. La primera es darle vida a tus valores. Si plantaste un jardín, ha llegado la hora de nutrirlo. Dale vida a tus valores. Una vez que tienes un cliente Herbalife, tienes que darle vida dándole tu atención. Anótalo, no existe un regalo más grande que el regalo de la atención. Darle a alguien no solo tu tiempo, sino tu atención. Darle a alguien tu información. Darle a alguien tu inspiración. Como la madre que da la vida al bebé y luego lo alimenta. Ahora lo alimenta, ahora lo atiende. Si tienes la fortuna de tener una organización Herbalife, te pido que le des vida como hacen las madres. Nútrela y aliméntalo como hace una madre. La época de verano es el periodo para nutrir lo que hayas iniciado. No dejes que se marchite el sol. No lo dejes para que acabe siendo un desecho. Dale tu vida, dale tu corazón, dale tu alma. Hay algo que puedo decir sobre Mark Hughes desde el día en que lo conocí hace años. Mark se entrega por completo a todo lo que hace. Quiero que tomes nota para ver si puedes hacer lo mismo. Entrégate por completo a todo lo que haces. Eso se llama vida. Eso se llama ser una madre. Eso se llama darle vida como una madre. Hay algo más que tienes que hacer en el verano. Tienes que proteger contra los enemigos como un padre. En cuanto plantes un jardín, será invadido. Los insectos y la maleza quieren quitarte tu jardín. Así que no solo tienes que darle vida a las plantas, no solo tienes que darle vida a los árboles frutales, sino que tienes que proteger la fruta. Tienes que proteger tu jardín de los enemigos que intentarán entrar y quedárselo. Eso es lo que tienes que hacer, nutrir tus valores como una madre y pelear contra tus enemigos como un padre. Existen toda clase de enemigos. Existe el enemigo externo, políticamente hablando. Hemos hecho la guerra a los enemigos de la democracia, de la libertad. Hemos tenido que pelear muchas guerras. Han existido guerras durante los 6.000 años de historia escrita. Afortunadamente, estamos ganando la guerra de la democracia. Estamos ganando la guerra de la libertad. Los muros se derrumbaron hace unos años y ahora se escucha la libertad. Se puede caminar por la praga vieja y hablar de política sin temor a acabar en la cárcel. Ha llegado la oportunidad. Sopla una brisa fresca de oportunidad y libertad por todo el mundo. Y vaya donde vaya, Herbalife la seguirá para enseñar a la gente a sacarle provecho a la libre empresa y el capitalismo. Pero quiero que tomes nota de esto. Los enemigos no están lejos. Sí, es maravilloso cuando llega la luz, pero la oscuridad nunca está lejos. Los enemigos de la libertad no están lejos. Y los enemigos de tu vida no están lejos. Lo que te pido que hagas es montar la guardia. Monta la guardia sobre tus distribuidores. Monta la guardia sobre tus clientes. Monta la guardia sobre tu familia. Y monta la guardia sobre ti mismo. Monta la guardia en las puertas de tu mente. Cuando se acercan aquellas cosas que te tientan a distraerte, monta la guardia. Todos tenemos que dar pelea. Cierto, tenemos que nutrir como una madre, pero también tenemos que luchar la guerra como un padre. Te pido que seas fuerte al pelear contra los enemigos. No solo se trata de los enemigos externos, también se trata de los enemigos internos. Te daré una lista de algunos enemigos de los que hay que cuidarse en la época de verano. El número uno es la indiferencia. La indiferencia. La actitud de desinterés. Dejarlo correr, dejarlo pasar. Creo que no tenemos que hablar mucho sobre eso en Taiwán. Estuve aquí hace 20 o 21 años e hice referencia a ello cuando regresé a los Estados Unidos. Lo que dije al regresar a los Estados Unidos, después de estar en Taipei durante dos años, les dije esto a mis amigos estadounidenses. Nunca vi una persona aragana. Cuando visité este país esos dos años, nunca vi una persona aragana. Toda la gente que vi estaba ocupada. Todos estaban haciendo algo. Por eso construyeron un país tan fabuloso y una ciudad tan fabulosa. Y el mérito es todo suyo. Todos los presentes les aplaudimos por ello. Tengo una buena frase para que la notes. Dando tumbos no se llega a la cima de la montaña. Si quieres tener la vista desde la cima, la tendrás que escalar. Tienes que escalar con constancia. Tienes que escalar con seriedad. Tienes que escalar consistentemente. No puedes ir dando tumbos por ahí. No puedes decir, no me interesa, quizá da el resultado. Espero tener suerte. Esa no es una buena política, ni es una buena filosofía. Si quieres cosas valiosas, tienes que trabajar por ellas. Si quieres tenerla vista desde la cima, tienes que escalar con constancia. Pido que luches contra la indiferencia. No dejes que haga presa de ti. Resístete con toda tu capacidad. El siguiente es la indecisión. La indecisión es la ladrona de la oportunidad. Tienes que decidirte. Sí, hay cosas y hay decisiones que se llevan más tiempo, pero no te tardes más de lo necesario para tomar una decisión. Inténtalo. A veces la única forma de saber es intentándolo. No esperes a que se te acabe el tiempo, ni dejes que la indecisión se robe la oportunidad de hacer algo bien, de hacer algo correcto, de tocar la vida de alguien. Ese es el siguiente, la duda. Todos tenemos una cierta cantidad de dudas. Nadie puede tener la certeza al 100%, pero tienes que aprender a hacer esto, a dudar de tus dudas y a creer en tus creencias. Hace muchos años yo estaba al revés. Creí en mis dudas y dudaba de mis creencias. Esa es una situación muy triste. Aprende a dudar de tus dudas y creer en tus creencias. Es fácil dudar del futuro, pues existe la incertidumbre. Es fácil dudar de que el pasado te ayudará. Es fácil dudar de la comunidad. Es fácil dudar del país, dudar del gobierno, dudar de los bancos y dudar del dinero. Es fácil dudar del prójimo. Y esa es la peor de todas. Es fácil dudar de ti mismo. Dudar que puedas aprender, que puedas crecer, que puedas cambiar. Pero yo te pido que lo hagas al revés. Echa tus dudas a un pequeño rincón. No dejes que te conquisten. Cree en el prójimo. Cree en tu país. Cree en Herbalife y en su oportunidad para el futuro. Cree en la comunidad. Cree en el resto del mundo y en su capacidad para batallar con los problemas y obtener las respuestas. Cree que las cosas son posibles. Y esa es la más importante. Cree en ti mismo.